Te regalo mil millones en esta canción Y te ofrezco mil hectáreas en mi corazón Una playa y una brisa Con mi afecto y mi sonrisa para ti Soy un santo de tu devoción, eso no sé bien Me equivoco igual que todos Pero él también No seré un superhéroe Pero sin un ser suicida que te entregue su corazón Piénsalo bien No te quiero obligar, ni tampoco engañar Solo te pido que no pienses bien Llevo tiempo ya, imaginando que eres mía Y no te puedo tener No te puedo tener Y mis noches te buscan No te puedo encontrar Y mi alma se asusta al ver que no puedo soñar Espérame Espérame Y mi alma se asusta al ver que no te quiero Chúa, 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 ch Que no pienses bien Llevo tiempo ya Imaginando que eres mía Y no te puedo temer No te puedo temer Mis noches de voz No te puedo encontrar Y mi alma se asusta Ver que no puedo soñar Espérame En tus pasos voy siguiendo A gran velocidad